¿Cuánto dura un cubrebocas? La eficacia de una mascarilla hace la diferencia entre contraer alguna infección respiratoria, como el SARS-CoV-2, y su duración dependerá del material elaborado. Tricapa. Confeccionado con tres textiles, es recomendable uno para cada día y desechar cuando las fibras del material generen pequeños hilos. N95. Mientras no se aflojen las ligas, rasgue o ensucie visiblemente, se puede seguir utilizando. Se recomienda dejar al sol para matar virus o bacterias. Cubrebocas quirúrgicos. Por tener una vida útil corta, no debe usarse más de ocho horas seguidas. En caso de humedecerse, debe cambiarse. Cubrebocas con válvula. No sirven, ya que son especiales para trabajadores de la construcción, especialmente para el polvo y partículas más grandes a los virus y bacterias. Al colocar y retirar el cubrebocas, debe tomarse de las ligas y cubrir la mitad de la nariz hasta el mentón de la cara. La tarea es cuidarte. Unidos, hagamos la tarea. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. Mishan. Gracias por ver el video.